La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha visitado en la mañana de hoy las instalaciones de la fábrica Isober, donde se ha puesto en marcha una gran inversión con una nueva maquinaria para la elaboración de lana de vidrio proyectada. Valerio ha reseñado la empresa como la creación de riqueza y empleo dentro de la economía circular. Es fibra para aislamiento, esto es una novedad, es lana de vidrio proyectada, que fundamentalmente se elabora utilizando vidrio reciclado, luego estamos apostando por economía circular y además va a servir para mejorar el aislamiento de muchos edificios para que haya eficiencia energética. Y bueno, por supuesto, también el aislamiento de los ruidos, pero en definitiva estamos apostando por economía verde. La ministra recordó que con los efectos del cambio climático se debe apostar por hacer una transición ecológica. El apostar por las energías renovables, por cuidar el medio ambiente, puede significar que algunos puestos de trabajo van a desaparecer, pero se están creando nuevos puestos de trabajo que tienen que ver con la economía verde. Y Sobera ha invertido 6 millones y medio de euros en esta nueva línea de producción que la ministra visitó y conoció de primera mano. 3 millones y medio de euros de inversión, una empresa que se crean 15 nuevos puestos de trabajo y, bueno, pues ya rondando ya los 250 puestos de trabajo que tiene esta factoría. Valerio recordó que las dos realidades de Guadalajara pasan por el corredor industrial y la Guadalajara rural, que no se puede olvidar y se debe incentivar. Hay que decir que Guadalajara tiene dos realidades. Está la realidad del corredor de Lenares, que es más pujante y que tenemos que seguir, por supuesto, apostando por inversión, por creación de riqueza y por creación de empleo, sin olvidarnos tampoco de la Guadalajara rural, donde también tenemos que apostar porque haya oportunidades de empleo para fijar población y atraer población. La ministra recordó que Guadalajara tiene una media superior a la nacional en creación de empleo y empleabilidad. Hay un dato desde el punto de vista del empleo que es francamente bueno. Somos la provincia de España donde la tasa de actividad es más alta, 9 puntos la tasa de actividad más alta que la media nacional y 10 puntos más alta la tasa de ocupación que la media nacional. ¿Qué queda todavía mucho camino por recorrer? Por supuesto. Más empleo y, sobre todo, apostar por un empleo cada vez de más calidad. Hay que velar porque encuentren empleo esas personas que están desempleadas de larga duración. Los jóvenes, que también hay jóvenes parados de larga duración. Por lo tanto, alcalde, cualquier iniciativa que vaya en la línea de apostar por el trabajo digno, por el empleo joven y por velar que encuentren empleo las personas paradas de larga duración cuadra perfectamente con los tres planes más emblemáticos que ha aprobado el Gobierno de España en el tiempo que llevamos al frente del mismo. Finalmente, hablo del problema catalán. Los problemas de este tipo frenan las inversiones. Por ello, pide estabilidad y sensatez. Hay algo que siempre es atractivo para cualquier empresa que quiera invertir en nuestro país. Dentro, digo, empresas autóctonas y empresas que vengan de fuera. Y es la estabilidad. La estabilidad política y la estabilidad social es absolutamente fundamental para que sea atractivo el invertir en un territorio. Así que, evidentemente, lo que está pasando en estos momentos en Cataluña no le viene bien a Cataluña ni le viene bien a las personas que allí habitan. Y no le viene bien a este gran país que es España. Isober exporta a toda Europa sus productos. Tiene más de 200 trabajadores en sus instalaciones y lleva ya casi 60 años instalada en Azuqueca.